Música Se realizó la entrega de premios a los grupos ganadores de la edición pasada del Jalí Latinoamericano de Innovación. Recibieron la distinción los integrantes de los equipos Fragmentados y Huayna Tantasca de la categoría Innovación y Alfa Centauri y Super 8 de la categoría Impacto Social. El doctor José Quintero Weid visitó la UNCE para brindar el seminario El Senti Pensar de la Tierra en el marco de la Cátedra Abierta Pensar Nuestra América. Para nosotros un árbol no es masculino, sino que es femenino. Un árbol es una madre porque es el que da frutos, pare frutos. Entonces, ya ahí estás viendo que hay una visión del mundo que diferencia, se hace muy diferente a lo que se llamaría el pensamiento de la sociedad nacional que entiende, por ejemplo, que un árbol es un recurso natural. Y un recurso natural tú lo puedes vender, transar, tumbar para sacarle provecho, en fin. Y nosotros lo vemos de otra manera y por lo tanto eso va a generar una relación distinta y una manera distinta de producir los alimentos, de atender la naturaleza. Y todo eso es lo que nosotros llamamos Senti Pensar, que es sobre lo que vamos a hablar porque ese Senti Pensar es el que no está en el proceso de formación de todos nuestros estudiantes. Y lo que nosotros estamos propongando es que ese Senti Pensamiento empiece a ser incorporado, no solamente en la educación de los pueblos indígenas, sino como proceso intercultural en la educación pública en general. Esa es nuestra lucha. Porque esa para nosotros es la verdadera interculturalidad. Cuando se produce el respeto del pensar del uno y del otro y el de intercambiar saberes, aquello que conocemos nosotros que podemos intercambiar o compartir con el saber del otro. Efectivamente nosotros entramos a la escuela pública y empezamos a ser formados en el pensamiento de la cultura nacional. Pero lo que nosotros le estamos pidiendo es que la cultura nacional empiece a aprender un poquito también de nosotros porque creemos que tenemos algo que mostrar. Ese respeto mutuo es lo que va a tratar de generar unas nuevas generaciones, unas nuevas sociedades en donde el respeto sea lo fundamental y el apoyo y la colaboración y la interculturalidad entre diferentes sea lo que sustente lo que nosotros llamamos un horizonte ético, lo que nos va a impulsar a ser mejores, tanto a los indígenas como a los no indígenas, en una hermandad que hará posible que nuestras sociedades realmente se transformen. El decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de OTH, en Alemania, doctor Andreas Maurial, visitó la universidad en compañía de su esposa Carmen Maurial de Menzel. Ambos brindaron un seminario de comunicación intercultural internacional, Argentina-Alemania, y dieron detalles del programa de movilidad para estudiantes de ingeniería. Estamos haciendo las primeras gestiones, preparando el encuentro de lanzamiento del proyecto que va a ser el 30 de noviembre y 1 de diciembre en Alemania, en Cristo. La cosa es que van a hacer dos etapas ahí. Primero van a estar en los salones, escuchando clases, pueden experimentar su alemán, que antes han estudiado acá, y van a continuar ahí en práctica. Y después la segunda etapa es un trabajo práctico en una empresa. Ahí pueden escoger lo que quieren hacer, si quieren hacer algo en una obra, como ingeniero en la obra, o asistencia. Después pueden ir a una institución de planificación, hay instituciones del Estado ahí, en campo hidráulica, carreteras, ahí pueden hacerlo, o en una oficina de cálculo. Estas instituciones ya saben que nuestros alumnos necesitan estas prácticas, es algo dentro de la currícula en Alemania, y están muy agradecidos que nuestros alumnos trabajan ahí unos 18 semanas para hacer sus prácticas reconocidas dentro de la currícula. La rectora Natividad Nassif y el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniero Héctor Paz, participaron de la apertura de la novena jornada internacional de Ferti Riego y Uso Eficiente del Agua, realizada en el campo experimental del INTA, bajo la organización de la Secretaría de Desarrollo, Ciencia y Tecnología, en conjunto con otras asociaciones. La jornada trató sobre la gestión del riego, el manejo de consorcios y el intercambio de experiencias con otros productores. Mónica Boretto dictó una capacitación en gestión de derechos de autor y propiedad intelectual, organizada por la editorial EDUNCE. Toda la problemática de la propiedad intelectual en Internet, la responsabilidad de los proveedores de servicios por uso de contenidos en redes sociales, en plataformas de entretenimiento, de streaming como Netflix, Spotify, etc., cuál es la responsabilidad respecto del uso de imágenes, de contenidos en general protegidos por derecho de autor y cómo se regula, cuál es la fuente de regulación, ya que la Argentina no tiene una legislación específica, no obstante ser parte de los tratados internacionales. Entonces lo que hacemos es revisar la jurisprudencia internacional de los tribunales o de la Corte de Estados Unidos y del Tribunal Europeo, donde se aplica un criterio de responsabilidad subjetiva que implica la notificación, la toma de conocimiento de estos proveedores de servicios, de las plataformas, de los motores de búsqueda, etc., y es en la práctica la aplicación del derecho de Estados Unidos a casos locales. Lo que ocurre es que esta plataforma y estos servidores tienen domicilios, están localizados en una jurisdicción extranjera. En su mayoría, Estados Unidos. Entonces aplicamos indirectamente, hay una aplicación extraterritorial del derecho de Estados Unidos. y suscríbete al canal. Y suscríbete al canal.